El Instituto Nacional de Aprendizaje hizo lanzamiento de la estrategia Rompiendo Moldes en la sede ubicada en Río Claro. Presentarle a las mujeres, jóvenes y adultas, la oferta del INAH en todas las carreras, con el propósito de que las mujeres puedan sentir la iniciativa de matricularse, de involucrarse con estas carreras que tradicionalmente han sido ocupadas por el género masculino. Para la actividad se contó con la participación de 200 mujeres de la zona sur, para darles a conocer la oferta de programas de formación y procurar su incorporación en carreras técnicas no tradicionales. Se trata de la primera feria exploratoria para la inserción de las mujeres a los sectores no tradicionales. Algunas de las carreras de las cuales se brindó información fueron refrigeración, mecánica de precisión, construcción civil, mecánica de vehículos, electricidad y mecánica naval. Estas mujeres que han llegado hasta acá, hasta Río Claro, ellas van a llenar un formulario donde dicen cuál es la expectativa de lo que quieran, o que tengan interés en un momento dado, les vamos a dar seguimiento para ver de qué forma la región puede darles respuesta e incorporarlas en esos cursos. Las participantes afirmaron que esta es una buena opción para salir adelante y realizar otro tipo de actividades. Fue muy interesante, muy educativa, muy dinámica, además de eso me interesó mucho lo que fue metalmecánica y espero que no solo yo me haya ido satisfecha, sino los demás compañeras que vinieron y que estén interesadas en llevar cursos que no son originarios de nosotros las mujeres. En el INA esperan promover más este tipo de actividades para involucrar más a las mujeres.